Hola, mi nombre es Elio Arturo Romaina, pertenezco a la etnia Murubitoto, tengo 31 años, practico el deporte tiro con arco. La selva es un mundo fascinante, lleno de desafíos y retos, y eso hace estar siempre preparado, espiritual, física y mentalmente. Mi cultura ancestral me ha enseñado a respetar la naturaleza, y eso me hace ser el mejor representante de mi región para el desafío The Box 2. Amazonas presente.